En la institución educativa 21556 de Torre Blanca se desarrolla la difusión de las danzas folclóricas y están en su quinto concurso interno. Darwin Roque Jiménez, profesor encargado de esta labor durante varios años, se expresó muy conforme del apoyo recibido de la institución educativa Vencedores de Torre Blanca. Vamos a buscar una forma de difundir esto, lo que es el folclóricas, los valores culturales y eso es lo que venimos platicando aquí en Los Vencedores de Torre Blanca. Ya son siete años que venimos realizando este tipo de actividades. Este es nuestro quinto festival de danzas y dos concursos aparte que habíamos tenido. Conforme es con el trabajo que se viene haciendo, el apoyo de los padres de familia, bastante de los profesores encargados de cada aula y de la parte de la dirección que es fundamental, creo. Manifestó que para lograr este avance se ha trabajado en dos fases y resaltó lo importante que tiene el organizar estos festivales de danzas folclóricas. Creo que el trabajo de un inicio fue arduo, pero siempre con esa mira de ir a buscar a lo mejor y creo que eso se va fundamentando en ellos y ahora ya se ve, uno en la participación, dos en el reconocimiento que ellos ya tienen acerca de lo que es el folclor, por lo que es la costumbre nuestra, nuestro querido Perú. ¿Desde cuánto tiempo se vienen preparando para el festival? Esto se trabaja por fases, es por etapas. En el primer trimestre se trabaja todo lo que es música, justamente lo que se va a presentar hoy día en unos grupos de música. En el segundo trimestre viene acepto lo que son danzas y ahí va vinculado justamente con lo que es el festival de danza de este año. Profesor, usted que es difusor de estas danzas folclóricas, ¿cuál es el mensaje que le daría a la población con respecto a estos festivales que se organizan en diversas instituciones educativas? Creo que lo más importante sería eso, ¿no? Seguir difundiendo y darle el valor de importancia que tiene estos tipos de aspectos o estos tipos de actividades que se realizan en cada institución educativa. Tanto uno, los chicos, desde pequeños ya se les va difundiendo esto. Ya cosas que son, cuando lleguemos a jóvenes, entonces estamos en una sociedad en la cual nuestros jóvenes necesitan muchos de estos aspectos de valores. Es algo fundamental que se practiquen y se lleven a cabo estos tipos de actividades en todos los centros educativos. ¡Gracias!